Aquí ataca España, pelota que abre Murata, gran pase como que tiene dirigido para Olmo, procura el tiro, entró, lo cerró en Arbí, rescata sacándola a Kerr, volcó para Tomás Müller, volvió a quedarse con Lute de la selección española, el balón fue de Jordi Alba hacia atrás para Laporte, Laporte con Busquet, Busquet para Rodrigo, Rodrigo encaja el toque, zona derecha fue para Carvajal, Carvajal atrás para Rodrigo, Rodrigo con Busquet solo, la pide Jordi Alba, tocan primariamente para Olmo, abrió con Jordi Alba, ataca bien, Gol, Morata, gol de España, Morata, ya veíamos venir el tanto, la tocaba por aquella punta Jordi Alba, gran toque de la punta hacia el medio, Morata que entró para esto, para definir, anota el tanto, apertura España a 1, Alemania a 0, Álvaro Morata a los 17 del segundo tiempo, gol para España. La mejor virtud que tiene la selección española, armar la jugada por banda, meter el pase diagonal y atacar el balón en forma ofensiva y rápida, que gran pase a la banda, Dani Olmo habilitó la subida por izquierda, treparon los laterales y Morata ganó el espacio atacando muy bien, definió con cara externa del pie, una calidad tremenda, Golazo de España. De la misma manera que juega España, define el gol, un toque de Alba, otro de Olmo y allá aparece Morata que viene para eso, para definir como el partido anterior, gana la roja 1 a 0. Gelsmann es Gelsmann. Gelsmann. Gelsmann, Gerhardino. Gelsmann. Atacó la pelota en una posición Para mí también adelantada Vamos a ver qué dice el VAR Hasta el momento lo empata Alemania Para mí si seguía Mocialá Estaba al tanto, se la sacó a su compañero Mocialá, el jugador Fulcro Tirón diagonal, la clavó en el ángulo, era un golazo Pero para mí iba a terminar participando El VAR y anulándolo, no sé qué dice Richard Arce Bueno, yo lo tomo Y el remate, la precisión Del remate, sesgado, la metió En el ángulo, ¿no? Le sacó la pelota al número 14 Que iba bien, ahora están chequeando Sí, están chequeando Y todavía el árbitro No tomó el veredicto final Todavía el árbitro no tomó el veredicto final Vamos a ver si el gol es válido Si vale, está en uno a uno Y si no vale, seguirá ganando España por un tanto contra cero Todavía el árbitro No permite que se recomponga el juego Cuando ahora sí da la sensación de validar el tanto Vale el gol de Fulcro Anota el conjunto alemán por Fulcro El empate está en uno a uno Alemania frente a la selección de España En Qatar juega a los mejores Y en tu hogar también Smart TV El don de 32 pulgadas a 175 dólares Todo en Barracas, cinco esquinas Bueno, sigue la revisión finalmente Sigue la revisión Pero la televisión aquí en el monitor está mostrando Que el gol vale Porque está poniendo uno a uno Si no hubiese puesto uno a cero Narviz se va a ir de la cancha en el conjunto alemán A ver, Farid, dame una mano Quien va a entrar, por favor Va a entrar El 18 El 18 Jans Hoffman 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 a la cancha Repito, la televisión está dando el gol de Alemania Yo quiero ver si el árbitro lo valida Valió el tanto Uno a uno el score entre Alemania y la selección de España Para mí era 11, claro Para mí era 11 y todavía no mostraron Todavía no mostraron esos macaquitos Porque ni siquiera muestra la reiteración de la incidencia con las barreras Muestran los macaquitos Quiero ver realmente, eh Aquí es Sago Bolívar para España Gracias